cómo están espero que muy bien pues cuántas veces no hemos comprado un juego y al abrirlo y ver las losetas de cartón decimos no sé esto pudieron ser unas miniaturas o como que estas monedas de cartón bien pudieron ser ojalá y de plástico pero las quisiera de metal no sé pues este tablero a lo mejor más grande o cosas así y pues las compañías al darse cuenta de esto pues ahorita también ya te venden las ediciones coleccionista o te venden paquetes para que ungradees tus tus juegos que me refiero pues te venden las monedas metálicas para que cambien las de cartón o en la edición coleccionista te incluyen esas monedas te incluyen miniaturas en lugar de las figuras en cartón las losetas pueden venir en relieve 3d y pues así y como les digo se dan cuenta que hay dinero y pues dicen órale o tenemos la otra opción a los que le saben y pueden se consiguen su impresora 3d y se imprimen sus artículos no por decir este dados personalizados miniaturas este protecciones para sus tableros y pues sí obviamente que estas opciones en un principio pues te cuestan dinero ya saben para las empresas es el capitalismo hay que obtener una ganancia y para que te consigas tu impresora 3d pues también le tienes que invertir un poco de dinero en el aparato en las resinas o los filamentos o lo que vaya a ocupar tu impresora también tienes que estudiar un poquito para aprender a ocupar esos aparatos y pues es también dinero y muchas veces eso nos detiene pero está la otra opción a qué me refiero con otra opción pues que tú mismo te puedes no sé dicen que los juegos activan la creatividad y la imaginación y pues a veces te ayuda en eso así por ejemplo si hace tiempo les voy a dar algunas opciones hace tiempo yo había jugado el grande y la ficha que representaba el grande era un cuadrito que era una especie tenía como una figurita de castillo para representar tu región natal ¿qué pasó con la copia que yo adquirí? pues tu tu región natal se representaba por tu grande se me cayó pero era un miple un poco más grande que los miples que representaban representaban a tus caballeros otra vez ese caballero quiere echarse a correr no quiere estar en batalla pues qué pasaba aquí que pues aquellos que ocupen lentes o tengan ciertos problemas de visión me entenderán que muchas veces se confundían ya con todo el relajo que se arma en el tablero con miples por todos lados pues como que de repente perdías ubicación a tu grande y muchos me pueden decir ah no pero si estás en tu región natal sí pero pues si lo han jugado deberían saber que hay unas tarjetas que te permiten mover tu grande o el grande de otros jugadores y pues se acaba así ¿y qué pasó aquí? pues yo tenía un juego de estratego donde las fichas eran este tenían una figurita de castillo ¿qué pasó? pues uniendo dos fichas de esas y un poco de pintura vinílica se hicieron estos castillos el color normal de de los castillos eran azul y rojo y pues uniendo dos un poco de pintura vinílica y miren salieron estos castillitos para representar la región natal y pues si le dan un poco más de vista al juego son pequeños detalles que de repente uno dice ya estás cayendo en lo absurdo tal vez pero pues que te gusta te gusta hacerlo tu juego se ve más sientes que se ve mejor otra cosa que que se puede hacer es por ejemplo tenemos este Wills of Calwallon es un juego donde formas una rejilla con nueve cartas así sobre la mesa llanamente y dejando un espacio entre ellas para este para colocar peones ahí para ir obteniendo la dominación de la ciudad pues nosotros conseguimos cortamos este cacho de cartón reciclado se pintó se le hicieron los cuadritos se formaron los espacios y los lugares donde vas a colocar los peones que tienes y ya aquí tenemos un tablero que no es necesario para el juego pero nos gusta porque te mantiene un poquito más de orden y te da te ayuda te ayuda bastante otra cosa que que se puede hacer o si hizo es cuando algún elemento del juego no no se acomoda a tus necesidades por ejemplo este Quircle al principio del juego hay que echar todas las fichas en esta bolsa pero son muchas fichas y la bolsa queda llenísima ¿qué pasa? pues por ejemplo los que tenemos manos grandes no cabe bien así y muchas veces me pasaba que por mucho que no quisiera ver medio volteaba para meter bien la mano y alcanzaba a ver con este color y este tamaño de bolsa alcanzaba a ver todas las fichas que estaban encima y como que me rompían un poquito el el modo de juego así que pues me hice una bolsa más acorde a al tamaño de manos que les manejamos por acá de un color oscuro y miren casi casi podemos encostalar a la llama y pues y y juegas más a gusto bueno en lo personal hay cosas que te ayudan a a jugar más a gusto otra cosa que por ejemplo es que de repente como les comentaba el de los castillos del grande aproveché materiales de otro juego para agregárselos a otro y así hay muchas cosas las monedas metálicas del Edzai han ido han recaído en muchos muchos juegos donde se ocupen monedas que trae monedas de cartón échate las moneditas que están en ese recipiente y así jugamos ¿por qué? pues por el tacto de las monedas simplemente otra cosa que que también se puede hacer es por ejemplo tenemos este contador de puntos lo ocupamos en juegos ¿qué pasó aquí? un cachito de madera que sobró en un trabajo que se realizó aquí en su casa una lijadita se le pusieron números y cualquier cosa te puede ayudar por ejemplo un par de dados lo vas poniendo por ejemplo en Star Rins o Hero Rins empiezas en 50 que ya te hice 3 de daño pues estás en 47 que ya te hice otros que les gustó otro 5 estás en 42 que ya te hice 10 ah no pues estás en 32 que ahora te hice 15 estás a 16 que te hice otro 6 estás en 10 que ya te hice otro 5 estás en 5 y así hasta que acabes y aquí puedes llevar la puntuación este también nos sirve para por ejemplo juegos como el Quircle que cada que haces una jugada vas sumándote tus puntos y puedes ocupar nosotros a veces ocupamos dados estos botoncitos y recién estrenamos estos pioncitos de plástico cada quien escoge sus color y este y lo vas moviendo a través de el tablero de puntuación y como pueden ver pues son cosas que pues le metes un poquito de imaginación como les decía los juegos de mesa es muy cierto que te activan la imaginación y la creatividad y hay veces que cuando estás contento con tus juegos pues quisieras no sé dejarlos pero preciosos pero pues a veces no alcanza la mayoría de veces a muchos no nos alcanza y pues de repente vemos cosas que podemos así hacer así manualmente y pues las hacemos he visto a gente que hace unos insertos de cartón no que bárbaros se hacen cajitas también de cualquier pedazo de cartón se hacen cajitas para sus cartas tú las ves y piensas que que gastaron muchísimo en impresión o cualquier cosa y resulta que todo lo hicieron a mano así que si ustedes tienen alguna idea para mejorar sus juegos o para que ustedes se sientan más a gusto pues aplíquenla tómense su un poco de tiempo tal vez no no ganen nada con eso pero cuando lo vean en funcionamiento en su juego ganarán mucho mucho mucha satisfacción personal bueno pues si les gustó lo que están lo que vieron suscríbanse si no están todavía suscriptos un like comenten aquí estamos para contestar y pues muchas gracias por verme cuídense mucho y nos vemos vamos